¿Dónde están? Que todavía me faltan 6 minutos Te voy a decir a quién le dieron el kill ¡El Pepe! Madre Tremenda persona Yo ni sabía de qué cara pasa Yo lo que sé es que por ahí hay gente peleando, mira, vamos para allá No, vayan para allá ¿Por qué van para allá? Mi amor, no tienes que venir, no tienes que venir, que está ahí Me voy a quedar aquí ¡Campea, campea! Yo ni escudo tengo Vos te curás No quiero Me quiero Vos te curás, te recuperás y ya está Más nada que pensar, más nada que decir Tengo que pescar y no tengo barco Tengo un barquito aquí, pero no tengo una caña de pescar ¡Gol! 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 Espera, chiquito Gracias, caballero Gobierno No, hasta la caña ¡Cañazo! ¡Cañazo! Hay que buscar un cañazo, wey ¡Cañazo! ¡Wuuh! ¿Qué me pasa, wey? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Pero están matando? Vamos a seguir Ahí se le dio la actitud ¿Me solta? ¡Sí! ¡Qué bien que me ayude con esta vaina! Tranquilo, compa Todo bajo control Yo mate a uno de lejos Sí, no, a mí me he robado a par de kill Pero como ya estoy bien, pues no me preocupo Mate a uno ahí, pero yo no hice nada ¡Coño, me quieren tan tan duro! ¡Eh, go, pará, no los rompas, no los rompas, pará Yo los quiero usar ¿Ya mataste a alguien con los robocitos estos? ¡A la verga! ¿Qué? Me tengo que curar ¡Ah! ¡Oh, toma, toma, toma! ¡Las balas, güey! ¡No! Yo no tengo rifle ni balas Me voy a tirar con el submachine este ¡Diablo! ¡Oh! 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 ¿Eh? ¿Por qué no? Está aquí, nos va a quitar vidas naciendo. Ay, que puedo. Sí, me entregué el culado. Me acuerdé de la historia. Señor Joker. Sí, me entregué. No sé, no creo. La tormenta te va a quitar mucha vida. Cinco en cinco. Cinco en cinco, olvídate. ¿Mayo o no? No puedo. No vete de ahí. No vete de ahí. Salga de ahí. Salga con calma. Salga con calma. Tranquilo. ¿Qué hace? Buscando algo para que llenara ese espacio. ¿Por qué no? Cada uno lo ha encontrado uno. ¿Qué hagan, eh? ¿Qué? ¿Dónde rayos estará? Díalo ahí. ¿Qué? Está blanco. Dale ahí. Tú puedes. ¿Verdad? Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Pues, porque Joker se murió. Pues, pues, claro. Ja, 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 ja.